Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia durante este último año con el COVID viviendo en Nueva York. Bueno, ha sido cuando empezó la pandemia, fueron unos momentos con mucho miedo, no saber que... yo estaba compartiendo piso, no sabía si podía salir de la habitación o no salir de la habitación. Todo era... bueno, solo hacía que escuchar las ambulancias pasando, o sea, quería volverme a España, no podía, mi madre se enfermó de COVID grave, pero bueno, se recuperó, o sea que estoy muy contenta. Pero, o sea, lo que puedo decir es que no puedo todavía siquiera explicarlo mucho porque me bloqueé, o sea, no podía dormir, fueron demasiadas cosas. Justo acababa... llevaba un año y medio, entonces es como tantas cosas. Pero bueno, ahora estoy contenta de que todo hayas mejorado y la ciudad está mejor. Y bueno, y los que nos hemos quedado... supongo que... al menos yo quiero sacar una... una lección de todo esto y también, bueno, me ha fortalecido, ¿no? ¿Crees que la ciudad ha cambiado mucho? ¿Volverá a ser lo de antes? Yo creo que la ciudad ha cambiado mucho porque hay mucha gente que se ha ido y hay mucha cultura, o sea, muchos artistas que ya no están. Y eso es la única duda que yo tengo, es cómo va a solucionar, sobre todo el sector cultural, cómo se va a recuperar de esto. Porque es una gran... es una gran parada, un año, de no Broadway, no actuaciones en directo, que son muchísimas cosas que... estoy un poco... bueno, quiero ver a ver si Nueva York honora ese espíritu guerrero que siempre ha tenido y vuelve toda la cultura que se necesita, al menos en esta ciudad, con gente como yo que hemos venido para luchar por un sueño artístico. Ese es, para mí, lo hermoso de Nueva York. Cuéntanos un poco de tu historia, tu vínculo con el Rockwood. Con Rockwood. Rockwood fue el primer sitio donde toqué. Cuando justo llegué a Nueva York fue el primer sitio donde me programaron y para mí es muy especial porque es un... primero actué en el escenario pequeño y después actué ya en la sala de abajo, que es ya donde se compran tickets, o sea, que lo primero fue un poco así... no de prueba, pero es donde caen toda la gente que llega a Nueva York un poco de paso. Y después ya se solidificó y pude hacer otro directo aquí con más producción. Pero, claro, si tengo que escoger, me quedo con el primero porque aunque hubiera menos producción para mí era como, wow, el primer concierto en Nueva York y estoy aquí en Rockwood. Y además había bastante gente, la verdad, para ser una total desconocida y muy entusiasta. Entonces me quedé como en plan, ¿sabes? Creo que lo he hecho bien. Creo que tenía que venir. ¿Y durante la pandemia tu proceso creativo, está budizado, está relajado? Bueno, como ya te he comentado, como me bloqueé un poco, la verdad es que honestamente me bloqueé y me bloqueé a todos los niveles. Me bloqueé emocionalmente y artísticamente porque yo sentía como la pulsión de muerte. Es que no sabía cómo traducir eso en algo creativo. Entonces, ya una vez en verano, cuando todo se ha ido mejorando es cuando han vuelto a nacer mis ganas de crear. Y para mí, ¿sabes? Yo soy un artista de escenario. Entonces, el caso de que no hubiera posibilidad de estar en los escenarios, ya me bloqueaba la creación, ¿sabes? Entonces, también ahora este nuevo estímulo de que van a reabrir los espacios, pues ahora estoy componiendo más que nunca otra vez. Oye, una cosa, a ver, ¿la explosión de Nueva York cuándo va a ser? La explosión, la explosión de Nueva York, a ver, claro, para mí la primavera va a ser un inicio, pero tímido, ¿no? Pero igual yo creo que en otoño puede haber una explosión aquí en la ciudad. Yo creo que sí, porque si todo va bien y la campaña de vacunación está yendo bien, yo creo que en verano se puede solidificar y en otoño podemos volver a, no como era, pero al menos volver a estar en los escenarios, porque la gente necesita, es que además la gente necesita, ¿eh? Porque mis amigos me dicen, ¿cuánto he hecho de menos ir a conciertos? ¿Cuánto he hecho de menos la música en directo? ¿Cuánto he hecho de menos el teatro? No sabes lo que pagaría ahora por ir a cualquier, ¿sabes? Como el doble, porque es que la gente necesita ese, o sea, necesita ese release, ¿no? Ese, esa catarsis del espíritu que tú sientes cuando estás viendo una actuación en directo, ¿no? Vale, bueno, esto es un ensayo, ahora hacemos el de verdad, porque has dado bien a cámara y tal. ¿Por qué? Has dado bien a cámara y tal. Vale. Que no, que no, que no. No, para mí, para mí, yo te lo hago otra vez, ¿eh? Vale.